A chuparla, pringados Ya, 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 pero, pero Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Está bien Hospital Madre de dios, de verdad Ya le compré yo No se preocupe Es que, madre de dios Me ha atropellado Fermín Iván Patinete Me ha matado Joder, Jolio Encima no te rías Puto Cáceres, coño Eso te pasa por pirarte del patinete, cabrón Puto Cáceres, hostia La primera No se preocupe También se vive Sonido Pero me ha matado Quasi doen demandé Justo O No